Hola, soy Katy, de hecho en Madrid, una tienda ubicada en la esquina de Bernabéu. Tenemos productos artesanales, desde madera, vidrio, metal, esmalte al fuego, textil, encuadernación, joyería, pintura. Todas estas técnicas las tenemos aplicadas a la bisutería, a la decoración y al arreglo personal. Una cosa muy interesante que podéis encontrar aquí es que los regalos pueden ser personalizados y hechos a medida. Os ofrecemos diseños exclusivos, únicos, os invitamos a conocernos y seréis bienvenidos a nuestra tienda.